Aquí por la calle República de Argentina Vamos siguiendo el convoy de la camioneta donde va el presidente municipal Mario Alberto López Hernández Anda inaugurando algunas obras Pero hombre, estas colonias de por acá del suroriente de la ciudad También están hechas garras Están bien desgraciadas Totalmente La camioneta de Baila Alcalde ya en la punta Pues nomás se ve donde es pesada, es blindada, es dura Pero nomás se ve donde batalla para pasar los pozos Porque hay unos bachesotes tremendos Lo acompaña en el, ahí en su vehículo, en su camioneta lo acompaña Marco Antonio Hernández El secretario de Desarrollo Urbano, ahí va la suburban del alcalde Viene acá a otro punto a inaugurar otra obra, pero miren los bachesotes Miren los baches O sea, obviamente Obviamente El presidente municipal Pues y el secretario de Obras, el secretario de Desarrollo Urbano que viene siendo Obras Públicas Pues no ignoran cómo está Matamoros Lo más que necesita realmente mucho trabajo Mucho trabajo Entonces Pues para que se den una idea por si se preguntan Si el presidente municipal sabe cómo está Matamoros Pues claro que sabe porque aquí va, aquí va su, aquí va su camioneta Sorteando pozos Aquí va sorteando pozos Aquí vamos a pasar ahorita Por, por esta escuela secundaria Aquí la van a ver para que se ubiquen Porque como voy Voy este Filmando pues no No puedo checar La dirección Pero ahí está Es la Cándido Moreno La secundaria Por esta calle vamos Pero miren los Los bachesones que ahí hay Miren los bachesones que hay aquí Vamos a llegar allá al fondo Allá al fondo Donde se ve aquella Aquella patrulla Aquella torreta Aquella patrulla Este Con las torretas encendidas Hombre esto está tremendo Vamos a llegar allá al fondo Donde va Va a inaugurar otra Otra obra Pero Hace unos días el presidente De la República Anunció un programa de bacheo Miren aquí como ya Ya es la parte donde van a Donde van a arreglar Y es la parte donde Donde iba a venir el presidente Pues ya Ya taparon ahí el bache Pero miren aquí el mero centro Aquí en este En este En este caído En esa alcantarilla Esto de verdad es un grave problema Por el que atraviesa Matamoros Muchos baches Mucha agua negra Aquí está todo el tiradero de agua negra Aquí los oficiales de tránsito Pusieron unos conos Donde está ese charco Aquí esta calle Recién inaugurada Pues tiene ese charcolón De aguas De aguas negras ¡Ey! Tiene ese charcolón De aguas negras Obviamente Pues esa Esa agua Allí estancada Se va a tragar Se va a tragar El pavimento Que acaban de Que acaban de poner Entonces Ahorita vamos a checar En qué En qué colonia En qué colonia En qué colonia Andamos Pero como quieran Ahí está la calle Indicada Ahí está indicada La calle Vamos a llegar aquí A esta A esta tienda Vamos a preguntar Aquí Al vecino A ver Qué le parece Qué le parece Aquí Que los Que los platite Vamos a ver Buenas tardes Señora Oiga ¿Qué colonia Es esta? Usted no sabe Señor ¿Qué colonia Es esta? México La colonia México ¿Qué le parece Que le vayan A arreglar Su calle Aquí? Muy bien Muy bien Oiga Tienen problemas Aquí con el drenaje Sí Seguido Se tapa la alcantarilla Y hay que hablarle A la junta de aguas Vienen Están viniendo Pero están batallando Pero están batallando Ok ¿Alguna otra cosa De problema Que tengan? No Todo está muy bien Entonces repítanos El nombre De la colonia México México Ok ¿Su nombre? Mario Alberto Mario Alberto Mario Alberto ¿No va a ir a la inauguración? No Tengo chance Muy bien Don Mario Que tenga bonito día Bueno Pues aquí en la tienda De Don Mario Alberto Aquí en la colonia México Aquí vamos a Vamos a Vamos a ver acá La inauguración De la De la calle Pero miren Ahí está todo Ahí está todo El agua negra ¿Dónde Mero? Bueno Aquí la señora Ya se animó Ya se animó a hablar ¿Qué tanto? Pero 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 Pues háblele A la junta de aguas Siempre La vecina Tiene años viviendo aquí Mira A ella le puede dar Todo Y su forma ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Estela Estela Bueno A ver vecina ¿Qué problema tienen aquí? ¿Desde cuándo? Yo tengo Más de 20 Y siempre está así Y siempre está así No le arregla a nadie Si viene Pero se van Y otra Todos los días lo mismo Ah que caramba Siempre ¿Cómo se llama usted señora? Laura Laura ¿Qué calle es esta? Cuitlán 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 Y Y Reforma Bueno para los que nos estén viendo Por ahí de la junta de aguas Pues que tomen nota Miren este Es un tiradero de aguas Está allá Toda la calle Y a veces está aquí verde Sí guagua Bueno pues eso Si del peste ocurrido Sí, sí, sí Si del peste ¿Qué le manda a decir? Ahorita no huele Ahorita no huele ¿Qué le manda a decir al gerente de la junta de aguas? ¿Se llama? ¿Se llama? ¿Se llama Guillermo Lais ¿Qué le manda a decir? Se llama a su trabajo ¿No lo estará haciendo? Pues mire Yo creo que no Sí guagua Ahí se ve ¿Se está saliendo la agüita? Ahí se está saliendo Y siempre Ahorita no es nada No, no Es que está horrible Yo estoy Yo me encierro siempre Porque el peste Entra hasta adentro Te doy cuenta Que tiene un ratón muerto Allá dentro Un ratón muerto De los grandes o de los chicos De los grandotes Feo que sea eso Pero en las dependencias ¿No habrá también otro ratón muerto? Porque pues si no arreglan Están muertos ellos Porque mire Debe haber Debe haber algún ratón muerto También en los que le están Toca arreglar Porque no vienen a hacer nada Sí vienen Pero le hacen así Y meten la máquina grandota Esa que trae la sonda No sé qué trae Y otro Cada que tanto Tiene que venir eso Pues uno le habla Y le habla Y le habla Y le habla Aquí las vecinas Vivian con las Alcantarillas tapadas Por lo mismo ¿Se les mete el agua o qué? Se les tira Por la alcantarilla Por fuera La mía está alta Pero Ahorita está seco Y era venido hace días ¿Cómo está? Sí guagua Mira Feo estaba esto Verde Todo esto Verde Verde Te da cuenta que era sacate Pero hombre Está bueno señora Que tengan un bonito día Vamos a seguirle Porque venimos a la inauguración Aquí de la calle Ah bueno Ahí estamos pendientes Muchas gracias Sí señora Va a salir el aire Revista Vertical Revista Vertical Periodismo que va a fondo No 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 No